En Dabeiba se realizó el Encuentro de la Mesa Subregional de Juventud, evento que convocó a jóvenes de los 19 municipios del occidente antioqueño. Dabeiba fue el municipio anfitrión de uno de los más importantes eventos de la subregión del occidente enfocado a la juventud, el Encuentro de la Mesa Juvenil, el cual convocó a más de 300 jóvenes de 19 municipios y que se llevó a cabo el pasado 2 de abril. Esta fue la Mesa de Juventud, la Mesa Subregional de Juventud, donde asistieron aproximadamente 320 jóvenes de 18 municipios del occidente antioqueño. Fue una mesa llena de colores, culturas y sobre todo demasiados aprendizajes para nuestros jóvenes. El balance de esta jornada fue positivo. Me quedé más que todo emocionadísima porque muchos jóvenes se animaron a participar de todos esos procesos juveniles y nada, estamos trabajando de la mano, los chicos están muy motivados, quedaron felices. La idea es seguir trabajando, seguir avanzando dentro de nuestros jóvenes. Y es que eventos de la región como estos solo pueden ser un éxito gracias al esfuerzo de muchas personas, pero también, y más importante, con la voluntad, liderazgo y cariño de quien cree que los jóvenes son el presente. El alcalde apuesta por la juventud y da la mano a todos los proyectos y avances enfocados en pro de nuestra población. El alcalde está muy presto para todo, incluso la idea es seguir motivando a nuestros chicos para que se forjen y cambien el chip de que Dabeiba y que nosotros los jóvenes somos un futuro. No, nosotros somos el presente, somos el ahora y hay que empezar a trabajar por todo esto. La alcaldía de Dabeiba, en cabeza de su alcalde, Leito Nurrego, sigue agendando eventos de gran envergadura que giran en torno a la formación y beneficio de la juventud. El próximo 7 de mayo tendremos la feria universitaria. Esa feria universitaria fue una idea del señor alcalde, Leito Nurrego Durango, y también tenemos el 7 de mayo un evento llamado Reactivate. Y la invitación a volver a la ciudad remanso de Paz y Puertas de Urabá queda abierta. Les quiero agradecer a cada joven que participó de este evento, cada joven que nos apoyó, nos ayudó en toda esta programación, estuvieron muy prestos, gracias por su sentido de pertenencia, espero se llevaran recuerdos maravillosos de nuestro municipio, de la calidad de gente que tenemos, están totalmente invitados, las puertas de nuestro municipio están abiertas para ustedes. Desde la Coordinación de Juventudes y Secretaría de Inclusión Social, estamos prestos para todo lo que los jóvenes de nuestro occidente necesiten.